Porque Tartarus, si vas a Tartarus por la noche es una cosa que no haces al día, ese día Necesitas todas las horas del mundo para hacer las cosas Ey, eres polleces, ¿verdad? Efectivamente, pero mis amigos me llaman anime O polleces, da igual ¿Sí, por qué o quién eres tú? Bueno, ¿sí, por qué o quién eres tú? Y ahora volvemos a la vida diaria como si no hubiera pasado nada y a seguir socializándonos Clases de literatura, hay que dormir Pero se puede volver, si todo, si es como recuerdo, esta misma noche creo que podemos volver a Tartarus, espero ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tío, lo sabía Oí de Junpei que... que eres... que es bastante cercano a Yukari-san ¿Qué hay de eso? Bueno, supongo que no importa, estoy buscando a alguien con un poco más de experiencia de todas formas Por cierto, soy Kenji Tomochika Fantástico Hay una asamblea... Matinal, así que se va mejor que no hacemos prisa Vale, este es otro compañero de clase Ya decidiréis vosotros A mí me toca un poco los huevos Estúpido Kenji Eso concluye la porción principal de la asamblea de hoy Ahora escucharemos unas palabras del Consejo Estudiantil Ahora, dar la bienvenida a la nueva presidenta Mitsuru Kirillo de la clase 3D Mitsuru es la presidenta del Consejo Estudiantil Gracias, no usas el micrófono, ah, vale Ah, sí que salió elegida Es una traducción no difícil, ¿por qué tiene honoríficos? Porque... No sé No sé muy bien por qué le ponen honoríficos a las cosas Pero es que... Es... Es Japón, o sea, estamos en Japón Le han metido esas cosas Los honoríficos a las cosas se los han continuado puestos Es la única clase que tiene asignaturas en tres dimensiones, efectivamente La clase de Mitsuru Está más avanzada, tiene más dinero Y tienen todo tipo de ayudas audiovisuales para entender las asignaturas Pero bueno, supongo que es la chica más popular de la escuela Puedes decirlo otra vez, es como si tuviera algún tipo de aura a su alrededor Pero sí, es como... El juego es... ya digo, es... El primer juego pasaba que lo quisieron hacer como que era americano el juego Hicieron una cosa un poco rara con la traducción y con la localización Y a partir de ahí dijeron, no, que le den por culo, están bien tan en Japón Y ponemos los honoríficos y todas las cosas súper japonesas De hecho, alguna de las preguntas que te van a hacer en clase va a ser Yo qué coño sé Eso es ridículo Va a haber algunas preguntas que va a ser súper rebuscado Va a ser cosas japonesas que dices Pues no tengo ni puta idea, ¿qué quieres que te diga? Además, esta escuela está... Pertenece al Grupo Kirillo, ¿verdad? Sí, intento no pensar sobre ello Básicamente, Misuru... Básicamente, la familia de Misuru está montada en el dólar O en el yen Porque son japoneses Aunque el yen vale menos que el dólar Pero que es rica, por lo visto Según comienzo mi... Bueno, mi... Sí, bueno, mi mandato como... Presidenta del Consejo Estudiantil Me gustaría compartir con vosotros mi visión de este siguiente año Es mi firme creencia Que cada uno de nosotros debe aceptar la responsabilidad de mejorar nuestra escuela Es mi... Creencia... Mi firme creencia que cada uno... Que cada uno de nosotros debe aceptar la responsabilidad para mejorar esta escuela Sin embargo, el cambio no puede ocurrir sin un esfuerzo sostenido Y... Sin precedente... Y un... Nivel de... 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 De cometido Un... Inprece... Joder Sin precedentes Por eso debemos reestructurar nuestras vidas diarias para acomodarnos a esta meta Me gustaría que cada uno de vosotros miradáis dentro de vuestro pozo de motivación y revaloréis vuestras convicciones Para imaginar un nuevo futuro sin perder la visión de la realidad a vuestro alrededor Esa es la clave Estoy segura de que muchos de vosotros tienen vuestras visiones del futuro Para aprovechar al máximo los beneficios de vuestra educación, vuestra participación, ideas y entusiasmo son esenciales Gracias Ya, por fin Madre mía, que discurso saco No iba a terminar nunca esto Wow, he sido cojonudo ¿Tenéis alguna idea de lo que acabo de decir? Más o menos, ni idea, no estaba escuchando Esa es un tal mitin político Tengo una visión Efectivamente Un mundo Donde todos seamos iguales ante Dios Obama Eh... ¿Habéis entendido lo que he dicho? Más o menos, ni idea, no estaba escuchando Tres... No estaba escuchando No estaba escuchando Tío Eres un rebelde Sin causa de más A ver si dan clases hoy, porque algunas clases son ridículas Ah, es... A ver si dan clases hoy, porque algunas clases son ridículas Vale, hoy vamos a... Adiós Literatura Está bien, hoy vamos a estudiar la era Meiji La literatura de la era Meiji, perdón Abrir vuestros libros de textos por la página 12 ¿Sabéis qué? Estoy cansado de estos libros de textos Vamos a... Eh... Justo he... Visto esta novela en la última clase Tengo un gran poema que... Eh... Que podemos, eh... Ver... En su lugar Cerramos el libro de textos, todo el mundo y a escuchar Eh... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Este... ¿Cómo se llaman los podemosestos japoneses? Que son... Un haiku, creo Bueno, da igual, pero en español no sé cómo... No va a serlo Nube... Solitaria Suspendida Sobre la alta montaña La... Nube... O sea, perdón Sobre la... Alta cumbre nevada Fantástico Fantástico ¿Estás cansado? Cerrar los ojos por unos minutos Ah... Tengo que... Dejar de... Dejar que toméis decisiones Es evidente que no... No soy buenas personas Pero... Cerrar los ojos Super poema Seguimos en segunda fila Pero bueno... Pero bueno... Como ya dije, si nos quedamos despiertos... Hay alguna frase más y ganamos alguna estadística... Si nos dormimos... Recuperamos... Ahora estamos cansados, por cierto... Cuando venimos... De Tartarus... Estamos cansados, ya no estamos bien... Pero podemos ir al váter, a ver si cuela... La gente quiere estar despierta hoy... Pero... Ya veremos cuanto dura... Está bien... Kenji... Será mejor que no estés durmiendo... Ahí atrás... Debería darte vergüenza... Tomate una siesta... Mientras leo... Mientras pongo... Vuelco mi corazón... En leer este poema... Por eso te llevas... Otro... Otra relación para hacer a casa... Aparte de tu... De tu... Deberes habituales... Vamos... Espero... Un trozo de tarta... Cuando... Cuando lo entregues además... Y no... Y no racanés... Con la... Con las cosas compras de la... De la tienda... Como la última vez... Te... Quedaste despierto... Si escuchaste... El... Pues eso... El... La clase... Tu nivel... De inteligencia... Ha incrementado... Tu... Nivel de academics... Tu nivel de... Conocimientos... Pero básicamente siempre eso... Si duermes... Te recuperan estado... Si no duermes... Te mejoran las estadísticas... Sobre todo conocimiento... Siempre en clase... La clase ha terminado por hoy... A partir de hoy... Serás capaz de... Utilizar tu tiempo... Después de la escuela... Como te apetezca... Si tienes... Social links... Si tienes enlaces sociales... Si tienes amistad... Con alguien... Puedes pasar tiempo... Con esa gente... También... Hay muchos lugares... Que puedes visitar... En el área... Para incrementar tu... Eh... Coraje... Tu... Bueno... Tus... Inteligencia... O tu encanto... Eh... Asegurarte de mirar por la ciudad también... Aparte de la escuela... Vale... Ahora sí que tenemos libertad... Vale... Y podemos hablar con la gente... Junpei... ¿Quieres hacer algo? Tío... El discurso de Misuru Senpai... Esta mañana fue una locura... Creo que... Nadie estaba cerca... De ella... De ganar las elecciones... De consejo estudiantil... Considera luego su... Considerando su... Origen... Eh... No sé ni por qué se... Se... Lo intentaron... Asumámoslo... Todos son ordinarios... Comparados con ella tío... Vale... Vale... Esto es bueno... Eh... Tiendes a perderte en la escuela... Todo el tiempo... Si o no... Es un tutorial... Esta tía... Te explica donde... Donde tienes que ir... Donde quieres ir... Al sitio... Al... ¿Sabes que te digo? No... Ya lo veo... Oh mierda... Al departamento atlético... Sal de esta... Esto es por si te pierdas en la escuela... Puedes preguntarle a ti esta... Como se van a los sitios... Sal de esta habitación... Y ve a la izquierda... Bla bla bla... No... Ya deambularé yo como los locos... No te preocupes... Estoy bien... Eh... Chico nuevo... ¿Qué crees de las... De las chicas aquí comparadas con tu vieja escuela? Aquí son mejores... Son más o menos lo mismo... Mi vieja escuela era mejor... Realmente no sabemos el origen del protagonista... Así que... Lo mismo nos da... ¿Las tías aquí son mejores? ¿Son más o menos igual? ¿O mi escuela eran mejores? Ahí iremos al váter... Hay que ir al váter... Mi vieja escuela era mejor... Mi vieja escuela era mejor... Estos... Estos unos pringados... Estas... ¿Lo hablas en serio? ¿Es siquiera posible? Vale... Tampoco es que sean diálogos... Eh... Chico nuevo... ¿Qué crees de las chicas? Es lo mismo de antes... Puedo decir otras opciones... Aquí son mejores... Lo sabía... Nuestra escuela tiene un montón de tías buenas... Vale... Tío... Otro día estupendo... Debería ir a correr... Para practicar... Es el que vimos en la entrada del otro día... El primer día... Con el... Traje de deporte... Y sigue con el traje de deporte... Con el chándal... He oído que empezando el día 23... Algunos equipos atléticos estarán... Eh... O equipos de deporte... Estarán reclutando nuevos miembros... Eh... Solo el... El... Equipo de... Track sería correr... ¿Vale? El de... Atletismo... ¿Vale? El equipo de atletismo... El equipo de Kendo... Más japonés imposible... Y el de natación... Eh... Los otros están llenos... Si estás interesado en unirte... ¿Por qué no lo... Vas y lo miras? A partir del día 23... Baja las escaleras de la derecha... Y eventualmente lo encontrarás... O... Tal vez no... Pero bueno... A ver si me acuerdo cómo era la escuela esta... Porque... Te puedes perder... A ver... Ah... Ah... Vale... Más o menos... Vamos a golismear... Hola... Mis padres siempre me... Siempre me dan la data... Con que... Estudie para los exámenes... Y eso tío... Son tan... Son tan por culeros... Justo... Acabo de volverme... Acabo de volverme una junior... Y se supone que debo tener... Eh... Que debo pasarlo bien... Junior son los de segundo año me parece... Son... Sophomore, Junior y Senior... Me parece... Eh... Además acabo de conseguir algo de dinero... Así que estoy... Ah... Y... Ah no... Acaban de conseguir dinero y son... Muy estrictos con mi futuro y todo eso... Vale... Vamos para arriba... Para ver... Aunque me ha dicho todo el mundo que vaya para abajo... Vale... Arriba nada más que está el tejado... Y no hay nada más que hacer... Vale... ¿Hay algo por aquí escondido? La escuela es grande de narices... Es bastante... Bastante grande... Así que... Voy a tener que... Golismear un montón... Para encontrarme las cosas... Claro que estoy usando el móvil ahora... Háblame luego... Vale... La mayoría no me van a decir nada... Pero aún así... Hay que hablar con todo el puñetero mundo... Hay un montón de clases aquí... Pero ¿sabes qué? Ah... Ah, pero ya lo sabías... Perdón... Lo he leído mal... La puerta está cerrada... Ah... Laboratorio... Laboratorio... No puedo entrar todavía... Sala de ciencias... Parece que hay una sala oscura... Para la... Para el club de fotografía... Hay una nota que dice... Por favor... Perdón... El... Club de fotografía no acepta nuevos miembros... No puedo entrar estos clubes... Home economics... El de economía... Nada... Bla... Bla... Ah... Espérate un momento... Vale... Espérate... Esto lo estaba pasando... Pero es importante... Hay que ir al baño... Ahora iré... Voy al baño... Pero voy al baño de otros pisos... No de mi piso... Para apestar... Para apestar otras clases... No las mías... Evidentemente... Vale... La clase de economía... De casa... Hay una nota en la puerta... Parece ser... Una mezcla de japonés... Y otro lenguaje... Para poder entenderlo... Necesitas subir tu nivel de conocimientos... Hay algunas cosas que no puedes hacer... Hasta que no subes tu nivel de... Alguna habilidad... Por ejemplo... Si no tienes cierto encanto... Cierto nivel de encanto... Hay gente que no habla contigo... Y cosas por el estilo... Hay que subir... Todas las estadísticas... Tiene que ser por lo menos... Medio... Normal... Báter... Vamos al báter... No a este báter... A este báter... El báter de los tíos... Siempre hay que entrar al báter... Todas las veces... Oye... Ha funcionado... Oye... Un momento... Mi condición se ha vuelto genial... Pensaba que estaría cansado... A lo mejor el primer día no te cansan... Interesante... El resto de días sí te cansas... Si vas a Tartarus... A lo mejor porque el día tutorial no te cansan... Podría comprar... ¡Ay mierda! Se me olvidó en Tartarus mirar que me hacían los objetos... Tengo que buscar... Si hay alguno que me recupere Pepe... Vamos a seguir golismeando de forma aleatoria... Buenos días... Parece que sabe lo que hice, ¿verdad? Bueno, escucha esto... El año pasado estaba saliendo con dos mujeres al mismo tiempo... Pero... La cosa es que trabajamos juntas... Y cuando se dieron cuenta... Las dos le... Las dos le... Rechazaron... Hay un dicho que hice... Aquel que... Caza... Dos... O que... Si... Que caza dos... Caballos... A la vez... Eh... No... No tendrá ninguno... Significa que un estudiante como tú... Que siempre está... Ah... Eh... Significa que un estudiante como tú... Que siempre está tratando de hacer dos juegos a la vez... Nunca... El estudiante... Continúa... Echando la bronca... Al... Los... Codros son... Son las... Medicina para la tos, básicamente... O para... No sé... Pero me dio esta medicina... Que parece rara... No estaba en la... No... No estaba en condiciones de... De... Sacar mi coraje... De agrupar mi coraje... Es que la tos no es literal... Vamos... No tenía coraje suficiente... No podía... No... No dije nada... O sea... Que... Que le dije que no, vamos... Y entonces sacó... Otra medicina rara... Que nunca había visto antes... Esta es... El... La enfermería... Y este es el enfermero... ¿Cómo te puedo... Ayudar? Hmm... Eh... Asegúrate de que... Eh... Ahora no... Eh... Ten en mente que estás interrumpiendo mi... Mi... Car... Persecución... De... Carrera... No tengo ni idea... Parece bastante sano... Mis ojos no pueden... No me mienten... Ahora vuelve a clase... Si... Aquí solo puedes venir cuando estás cansado o... Enfermo... Después de salir de Tartarus... Lo que pasa es que pierdes... La hora libre... Pierdes el tiempo libre que tienes... Si te... Si te... El enfermero es un poco bizarro... También es profesor... Ya lo veremos más... Eh... Vale... Voy a... Un momento a ir a los sitios que no he ido todavía... Ay... Espérate un momento... Que gilipollas estoy... Espera que me falta una cosa... Por ahí abajo... No he entrado a ninguna habitación por aquí... Pero si estás cansado... O... O enfermo... Te puedes curar ahí... Y aquí estaba el despacho... No... La librería... La biblioteca... La... La puerta está cerrada... Pero aquí es donde puedes ir a... A aumentar la inteligencia... En el tiempo libre... Y creo que no me falta nada más que ver... En... Esta... Ah no si... Quietos... Me falta una cosa y creo que es por aquí... Si... La enfermedad no es... No es la enfermera buenorra... Ahí se ha perdido un poco el tópico... De vez en cuando rompen algún tópico... No muchos... Pero alguno... Nada... Saladera... Empieza... Por aquí no he salido... Y por aquí es por donde puedo ir a la... A los deportes... A los club de deportes... Ese árbol parece especial por algún motivo... Me pregunto por qué está aquí... ¿Comemorar alguna cosa? Un pequeño árbol... Está creciendo aquí... Te preguntas qué tipo de árboles... E inmediatamente descartas ese pensamiento... Y te vas a hacer otra cosa más interesante... Como por ejemplo... Ver los clubes de deportes... El club de kendo... Está usando el gimnasio... ¿Quieres observar? Puedes observar el club de kendo... Puedes ver una preview de cómo es el club... Pero vamos... Que tampoco es gran cosa... Están efectivamente haciendo kendo... El gimnasio del geokan este... ¿Ves cómo practica el club de kendo? Eh... La piscina cubierta... El club de natación... Está usando la piscina... ¿Quieres observar? Queremos observar... Aún no me puedo unir a los clubes... Pero esto ayudará a decidir a cuál club nos unimos... Bonita piscina... La piscina... La piscina... El equipo de natación está entrenando... Luego puedes elegir a qué club unirte... Ya no sé si lo habéis deducido... Pero eso... Y... El... El club de... Están practicando en el... En el trazado... El club de atletismo... ¿Quieres observar? Si... No, por qué no... Hombre... Lo hacen en este baloncesto... Pero es el club de kendo... Eh... Pues eso... Están entrenando el club de atletismo... Quiero decir... Lo hace kendo al otro... Y ya... Aquí ahora mismo no podemos hacer nada más... Hasta el día 23... El día en el que estamos es el 21... Lo pone por ahí... No vamos a hacer nada de nada... Pero oye... Dentro de dos días sí que podremos... El de papiroflexia... No hay... No hay club de papiroflexia que yo sepa... Que podría... Y ahora ya sí que voy a salir del... Del instituto... Y vamos a ver la ciudad... Antes de decir... Vamos a hacer... Bueno, es que no puedo hacer nada todavía con la gente de aquí... No me han dejado literalmente hacer nada con nadie de clase... Ni nada... He hablado con todo el mundo que yo sepa... Cuando llegue el 23... Decidiremos lo de los clubes... Lo de los clubes... ¡Mira! ¡Es Akihiko Senpai! ¡Mira! ¡Es Akihiko Senpai! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Club de fans... ¡Senpai! ¿Queréis tópico del Senpai? Pues ya ahí lo tenéis... ¿Te has dado cuenta lo popular que es Akihiko-san con las chicas? ¡Eh! ¡Mira eso! ¿Te has dado cuenta lo popular que es Akihiko-san con las chicas? ¡Eh! ¡Mira eso! No... No he solía hablar con él mucho... Pero ahora tengo una buena excusa... No... Eh... No he solía hablar con él mucho... Pero ahora tengo una buena excusa... Sé que es el... Sí, sé que es el capitán del equipo de boxeo... Pero... ¿Quién iba a pensar que era un... Que iba a ser un imán para las tías? Eh... Hay que decir... Mira... Ni siquiera las... Eh... Ni siquiera las tías... Perdón... Eh... Se... Agitan tanto en la televisión... Me pregunto a dónde irán... ¡Senpai! Espéranos a todas... Eh... ¿Estáis libres esta tarde? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Claro que sí! ¿Qué tienes en mente? ¡Claro que sí! ¿Qué tienes en mente? Ah... Me van a obligar, eh... Quiero que los dos me... Os reunéis conmigo en el... Polonia Mall... En el... Centro comercial este... ¡Oh! Vale... Esa que parte es esta... ¿Sabéis dónde está, verdad? Os veré en la estación... En la estación de policía... Os veo ahí... ¿La estación de policía? ¿Qué decir? ¿No vamos a estar pasando el rato con tus amigas? ¿Qué? ¿Estas chicas? Ni siquiera me sé sus nombres... Hablan tanto que me dan dolor de cabeza... Como sea, voy a salir ya... No me dejes esperando... ¡Ay! ¿Por qué no puede ser más amistoso? ¡Ay! ¿Por qué no puede ser más amistoso? ¡Ay! ¡Pero es lo que le hace tan guay! ¡Senpai! ¡Correr! ¡Ay! ¡Me cago en...! ¡Tío! ¿Cómo puede no saber sus nombres? Quiero decir... ¡En serio! ¡Míralas! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! Bueno, como sea, vamos... A Kiko te ha dicho que vayamos a la estación de policía... Así que vamos para ello... Decides ir para allá, aunque en realidad no... A lo mejor quiere ir a otro sitio... Pero me van a ir introduciendo básicamente los sitios que puedo visitar uno por uno, más o menos... ¡Creo! No recuerdo si me van a dar libertad tan temprano... Pero bueno... Junpei, ¿cómo te va? ¿Estamos bien? ¿Muerto de envidia? Tío, a Kijiko Senpai está ciego o es solamente tonto... Esas chicas estaban... Totalmente por él... Estoy tan celoso... Estupendo... Podemos hablar con esta, a lo mejor si te apetece... Hola... Estoy esperando a mi novio... Eh... Vamos a Hagakure... Vale... Eso es una opción menos, entonces... ¿Sabes que cada escuela tiene por lo menos un misterio que nadie puede resolver? Obviamente esta escuela tiene lo suyo... Como la escultura en la habitación de arte que se mueve por sí sola... Sonaba mejor en mi mente... Golismear... Y ya... Ay... Ay... Eh... La... Estudiante femenina continúa suspirando... Tengo esta extraña sensación de que alguien me está vigilando... Efectivamente... Estos dos... Van a volver... Todos los días... Van a estar en una posición distinta... La... Uy, el mapa mola... No lo había visto en 3D nunca... No lo había visto en la PSP nada más... Eh... Uh... Esta música también es buena... Esos dos van a aparecer en sitios random... Por la escuela... Siempre vigilándola de atrás al otro... La escuela... Pablo Neymar, que es a donde nos han dicho que vaya... Si intento ir a otro sitio no me van a dejar, ¿verdad? ¿La estación? ¿Me dejan ir a la estación? ¿Puedo ir a todas partes ya? Estupendo... No es que vaya a poder hacer nada... ¡Refrescos! Rápido, hay que comprar todos los refrescos... Son distintos, son distintos... Pero creo que todos los refrescos hacen lo mismo... Pero tenemos aquafina... Literalmente así... Agua fina... Ciclonti... Starbix... Starbix... Fantástico... Y podemos comprar flores también aquí... Pero no... Lo voy a hacer... No vale para nada... Bienvenidos a Rafflesia... ¿Qué clase de flores quieres? Por ahora ninguna... Hay flores a casco... Por... No las voy a comprar... Estaba solo mirando... Junpei... ¿Quieres alguna flor? No... Estamos bien... Estamos seguros con nuestra sensualidad... La mejor parte de esta estación es su tamaño... Y lo cerca que está del océano... Estamos orgullosísimos de ella... Personalmente me encanta... ¿Qué te parece a ti? Me encanta... Hola... La amo... No es nada especial... No soy fan... No... No soy fan... Agua fina... Voy a primero mirar todos los sitios que no son los que tengo que ir todavía... Y luego iremos a hablar con Akihiko... Le vamos a dejar esperando literalmente el máximo tiempo posible... Pero es que si puedo... Si tengo libertad para ver las zonas... Las dejo ya vistas... Y ya luego es hacer las cosas que tenemos que hacer... Y seguir perdiendo tiempo... No soy fan... Las he visto mejores... No es nada especial... Una flor para una flor... A Junpei... No es nada especial... No es nada especial... No es nada especial... Bueno... Cuanta más veces vengas aquí... Lo más que crecerá en ti... Lo más que te gustará... Estupendo... Vamos Junpei... Vamos al Callejón Oscuro... No... Por aquí no se va... Pero literalmente vamos al Callejón Oscuro... Ah... Importante... Las películas... ¿Quieres ver una peli? Junpei... Tío... Esa no es la estación de policía... Ya lo sé hombre... Pero hombre... Podemos ver... Yo qué sé... Dos polis corruptos... O alguna de esas... No... ¿Cómo se llamaba? Eh... Tío... La escuela ha empezado... Soy tan vago... ¿Por qué? O sea... Estoy tan cansado... No... En realidad soy tan vago... No he necesitado una razón para ser vago... Por cierto... Además todo el mundo tiene días como estos... Es la verdad tío... Las películas... Esto va a ser importante en algún punto de la historia... ¿Te gustan las películas? Me encantan las películas... No me gustan las películas... Robocop 3... La música de ir por la ciudad... Es cojonuda... La palabra de Sherlock... Una peli romántica... De última fila... Nos estamos yendo ahora mismo... Básicamente a pasar la tarde con Junpei... De cita... Me encantan las películas... Odio las películas... ¿Por qué no odio las películas? Bueno no... No me gustan las películas... Me encantan las películas... Tío... A mí también las películas son la... ¿Quién habla así? Las películas... Son la polla... Las películas en general... No te gustará algún género... Si te pones algún director... Pero no... Las películas en general... O sea... Me gustan las películas... Pero... No todas son estupendas... O sea... Bastante bazofias por ahí también... Me encantan porque son como un microcosmo de la vida real... Estupendo... Interesantísima toda tu vida... Vamos al callejón oscuro ahora... Si Junpei... El momento que estabas esperando... Callejón oscuro... Por aquí... Y después... Vamos a nuestra casa compartida... Junpei... A... Miung... Gato... Majong... El... Humo de cigarrillos... Y una... Tensión nerviosa... Llena del ambiente... Tío... Si vas ahí... Acabarás... En la estación de policía... Pero con... Pero con esposas... Nunca... No quiero ir para ahí abajo... No... Si puedo evitarlo... Esta es la parte... Es el barrio... Dos macarras... Lo podemos saber... Porque lleva camiseta... Y no lleva chaqueta... Tío... Vosotros... Asquerosos sacos de mierdas... Mejor que... Eh... Que tengáis cuidado... Como veo vuestra cara por aquí... Demasiado a menudo... Alguien va a salir herido... Gracias... ¿Tú? ¿En serio? ¿Quiénes sois? Candy Ases... Sería como... Culito dulce... Por decirlo de alguna forma... ¿No tiene traducción literal que yo sepa? ¿Tiene alguna traducción literal? ¿Hay alguna frase de estas... Hechas que se puede traducir como Candy Ases? Bueno... ¿Qué será será? Por cierto... El bar... Está oscuro ahí abajo... Tío... Si vamos ahí... Lo mismo de antes... Prefiero no bajar para allá... Me da mucho con goge... Y el bar se llama... ¿Qué será será? Si es un bar... Y por aquí vuelvo a salir a la ciudad... Voy a seguir por aquí... Por el callejón oscuro... Que es lo peor que puede pasar...